Y... Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa Bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Sparking Zero Full roster, por fin Aquí tenemos a nuestro amigo Federico Que nos está diciendo Ay, por favor, que ganas tenía yo de que vierais este juego Ay, me congratula Ay, y a la vez me agrada Que lo vayáis a disfrutar Y que os gastéis toda la pasta Suelta el cash Dame tu negro, dame tu dinero Dame tu dinero negro, te lo he dicho Show me the money Vale, ahí tenemos la saga de Freezer Con eso, Goku Con el traje de Guerrero Ah, bueno, la de Célula Vale, es que están mezclando un poco las historias Ay, la muerte de Célula, por favor Vale, Vegeta Gohan Piccolo, Trunks Freezer Black Goku Hit Mierda para mí ¿Cómo se llamaba este? Jiren, 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 Jiren Ay, por favor Ay, Romeo, por favor Un like por no saberlo Mira Trunks Broly Trans Vale, la saga de los Saiyans Kefla O Caulifla No sé, me han molido con estas dos Una es Kefla y la otra es Caulifla Yo es que los nuevos, la verdad Es que no, no, no Vale, ahí tenemos la saga Kale Vale Pues ni una ni otra Nos la ha llevado nuestra secretaria sexy Vale, tenemos ahí a Black Goku y a Zamas Y aquí a Federico de nuevo diciendo Pues me parece muy bien Y vaya gráficos Así que lo estoy flipando Mira, aquí sobre todo con el que hace Huracán Azul Pero ojo Hostia, ¿qué pinta Butter con 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 los del Hostia, yo se me lo he perdido Ay, mira, la nueva esta Que tampoco es como se llama Espérate, que ahora nos lo dice nuestra azafata sexy Bueno, Whis, Goku Nuestra azafata sexy no nos lo ha dicho Muy mal Muy malamente Vale No se acuerda nuestra azafata sexy Este mes no cobra Uy, que joder La verdad es que Con los Ahí está ese modo de creación Que ya lo habíamos visto Joder, hoy me gusta que estén haciendo un repaso un poquito de todo Este es el modo de creación Que tú puedes hacer la misión aquí Y puedes ponerle la animación Puedes ponerle El contexto histórico Y todo un poco Escenario Y toda la pesca Y eso, pues Cómo hacen la intro Cómo se dé tal, ¿ves? Contra qué enemigos te enfrentas La escena cinematográfica Y es que puedes editar todo Este modo Yo creo que lo voy a explotar Lo voy a explotar al máximo Porque es una cosa que me encanta Mira, es por ejemplo Hoy en plan ¡Oh, me cago en tus muertos! ¡Ay, que no tengo muertos! Pues me cago en ti Madre mía Vaya engendros que le ha tocado ahí Enfrente Y se ha puesto a Jin Se puso a Majin Bu A Freezer Y espérate a ver Que me lo diga Más no me digas de casa ¿Ves? Es que está muy guapo el modo creación Está muy guapo Aquí pone 54 euros Por hacer esta animación Aquí te pagan 51 Ah, mira Y le puedes poner filtros En plan Para que no se le vean las canas ¡Oh, todo guapo, eh! Y no se le noten las arrugas Eso mola Y ves aquí la frase de decir Me cago en tus muertos Y dice No tengo muertos Pues me cago en ti Sale ahí Ahí lo pone Ahí pone en ti En ti dos veces Vale Aquí tenemos el jugadores Tiempo O tipo de misión Vale Con los bonificadores El porcentaje y tal Que esto será porcentaje de dificultad Me imagino yo O porcentaje de salud O diferencia de salud Entre unos y otros Que puede ser A ver Es que tiene un montón de cosas El modo edición, eh Es que tiene un montón Me quiero imaginar Bueno, si es que ahora no le puedo dar la pausa Me quiero imaginar Luego lo analizamos Todavía un pelín más detalle Que sea el daño que recibe En plan como si fuera un jefe Pues que tenga más daño Tenga más dificultad En plan de dificultad Un poquito más Eh Digamos personalizada Me parece Una idea Brutal Que va a aportar Muchísimo A la comunidad de creadores De De escenarios Porque La verdad No hay nada mejor Que dejar a la gente Que hace lo que le dé la gana Para coger y hacer Cosas verdaderamente espectaculares Y verdaderamente chulas Venga, Federico Va Ese ya no es todo el roster Venga, va Ahí está Ha dicho Pa'lante Pa'lante Como los de Hiroshima Vale El trailer de siempre Esto lo tenemos visto Hasta aburrirnos Lo hemos visto por ahí a topo Que me parece que a topo No sé Mira Ahí está mi gato Mira Pues ha venido a saludar Mira a tu primo Mira Mira Ahí está Hit Esto Bills o Berrus Como lo quieran llamar Para eso Mala cola Del gato No Pensemos mal Míralo Y aquí está el culo del gato Hola La fuerza De Freezer Vale La de Fukatsu no F Que nunca me sale el nombre en español Tanto tiempo que estuvimos ahí Hablando de Fukatsu no F En japonés Que ya no me acuerdo Ni el nombre en español Hasta está guapísimo La saga de Black Goku Ahí como le mete la espada Diciéndole Venga Que te voy a hacer Como si fueras un pavo Aquí Kale Kefla Swarini Ahí ha dicho Hola Swarini Antes del Kamehameha Cuidado Frost Me cago en tu padre Gato de los cojones Topo Dios de la destrucción No me da tiempo Ala Que están todos los gatos Uy los gatos Si venga Me habéis vuelto loco Los lobos de estos de Buah Ahora mismo no me salen Kaba Android 17 de Super Dime Goku ultra extinto Ojo 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 La pintaza que tienen Y ahora vamos a ver Que vemos el roster completo Goku pequeño Bueno Goku pequeño Goku pequeño Hostia que guapo Hostia que ataque más guapo Uy que chulo Vale vale Venga 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 Falta el 3 Eh hijos de puta Donde está el roster por completo Eso 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 Broly ¿Qué es esto? Broly Z Ah vale Broly Sí 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 Vale vale No sé por qué He tratado de esta Tompetería de pregunta Broly el de siempre Broly Z Que guapo Yo es que de todas maneras Soy muy Muy Fan de De O sea de Broly Pues aquí lo tenemos Compañeros Después de tanto tiempo Eh Cooler Cooler tendrá sus transformaciones Sus dos transformaciones básicas Cooler forma final Me gusta que hayan tenido El detalle de lo de la boca En vez de ser tan vagos Como han hecho otras veces De decir No le quitamos la Ah mira meta Cooler En otros para no tener que hacer La animación de la boca Le ponen el bozo y le dicen Al apastar El Android de 13 Este estaba guapo Esta vez esta saga A mí personalmente Me pareció un poco Sin más Me aburría No es de mis odas favoritas Pero eh Bueno Y hablando de odas malas A mí esta no me gustó La de Garlic Que sale El otro Super Namekiano El No me acuerdo Doctor Güelo Esta es de Pero esta es de las primeras primeras Madre mía Lord Slug Eso Este es que Una saga Que no me O sea También una saga Que no me convenció Pero mira Qué guapo En forma gigante Hostia Turles y las frutas del poder Esta sí me gustó ¿Ves? Turles y las frutas del poder Si más no me equivoco Si alguien me confunde Bojack Esta no me acuerdo ¿Cuál era? ¿Cuál era? Full Sí Esto es tonto De ovas Están sacándola Todas las ovas Esta no me acuerdo Cómo se llamaba Oh Hildegard Yanemba Yanemba con Hildegard No Tapión Pero aquí tienes que salir Hildegard O sea Yanemba No Yanemba no Coño Hildegard Yanemba Yanemba después Ahí lo tenemos Yanemba en su forma Cookie Coqueta Y Super Yanemba Qué guapos Hostia Hildegard Por favor Qué guapada Hola Super Coqueta Z Pero ojo Con el Con el halo De que había pillado Todos los personajes De las odas Qué guapada Qué chulo Hostia Qué espectacular Mira Mira qué cabrones Se guardaban los huecos Pues ahora sí que lo tenemos ahí ya El roster final El roster definitivo De la muerte mortal Sí Hostia Pues hay unos cuantos Hay unos cuantos Madre mía Madre mía Los que hay al final Ya está diciendo Está flipando con los que hay Este cómo se llamaba Begimo Perdón Que no me salía el nombre Este era Begimo Qué más tenemos por ahí Hostia Todos los que han puesto allá arriba A ver Federico Tampoco te me pongas muy cansino Majo Que eres un poco petardo Venga Federico Es que si Lo estáis viendo Y lo habéis flipado Habéis dicho Cuántos personajes hay Y dices Pues la hostia De personajes hay Así que Vais a tener que gastar más dinero Porque luego se vienen más personajes Así que a pagar Y cuando paguéis Pues vamos a coger Y sacaremos más personajes Para que sigáis pagando De una manera continua Por ejemplo Podéis pagar por todos estos Con incluido Con el Goku Daima Al cual viene con un palo Que te puedes meter Por el culo Cuando cojas el palo Luego después de usarlo Lo tienes que limpiar Porque si no Va a oler un poco mal Este palito El palito del culo Pues ahí lo tenéis Podéis gozarlo Como perros Cabrones A gastar el dinero Ahora además también Podéis gastar el dinero En estas cositas Que no molan Tan guay Pero que No valen para mucho No, espérate Que estoy diciendo Yo tonterías A ver si va a decir Algo importante Sobre Las invocaciones Estas de aquí Que me parecen curiosas Que bueno Aquí lo estamos viendo En japonés Bueno La banda sonora Para ti La banda sonora Por cierto Ponían ahí Bien grande Lo de la tienda Eh Nada Guiño guiño Codo codo Vale 24 10 del 8 Vale Acabó Acabó Pues esto es Todo lo que nos ha dado Que no es poco Vale Dios He flipado con Hildegard He flipado con Hildegard Verdaderamente Brutal Brutal Este Hildegard A ver un poquito Cuántos son en el roster Al final Es que son unos cuantos La verdad es que Espectacular Espectacular este roster Ya completito Con todos y cada uno De los personajes Que van a tener Incluido el El que sale exclusivo Por Por el acceso anticipado Que es este Goku Baima Que bueno Sinceramente Me parece que es una mierda Pinchar un palo Pero bueno Ya os digo Yo personalmente Este no me convence A ver Estos Pues hombre Es el mismo personaje Son dos personajes A la larga Pero bueno Y además Lo único que estás haciendo Es un desbloqueo anticipado Este si que es un Único por la reserva Y estos son De acceso anticipado Vale Porque luego de alguna manera Pues completando la campaña O algo Tendrás acceso A estos Me iba a decir Seis personajes Pero son dos personajes Vale Así que Sin más Espero que os haya gustado Si es así No deseen de la dedita arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente A curvenur Rrrr Rrrr Rrrr